¡Gol! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar la conga! ¡Que nadie se esconda! ¡A bailar la conga! ¡A bailar en Marte! ¡Yo puedo enseñarte! ¡A bailar la conga! ¡Que es la milonga! ¡Hay que festejar! ¡Bailen en todos los planetas! ¡Bailen la conga sin parar! ¡Bailenmos haciendo una fila! ¡A retaditos y a gozar! ¡Bailen y pónganse las filas! ¡Bailen el ritmo sin parar! ¡Bailenmos hasta los cometas! ¡Alazaditos a bailar! ¡A bailar la conga! ¡A bailar la conga! ¡A bailar marcianos! ¡A bailar la conga! ¡Que es la milonga que festejar! ¡A bailar en todos los planetas! ¡Bailen la conga sin parar! ¡A záinemos haciendo una fila! ¡A retaditos y a gozar! ¡Co-co-co-conga milonga! ¡Co-co-co-conga milonga! ¡Conga! 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 ¡Co-co-conga milonga! ¡Conga! 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 ¡Co-co-conga milonga! Agarraditos, agarraditos, apretaditos Conga A bailar la conga A bailar la conga A bailar el mate Conga A bailar la conga de Sound y lo pezca festejar A bailar la conga Conga A bailar marcianos A bailar la conga de Sound y lo pezca festejar Conga 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 Conga